Las estrellas indetenibles con tremendo comeback ante los gigantes. Los tigres le devuelven el favor a los leones con cuatro cuadrangulares. Dos partidos en el round robin y nos vamos hasta San Pedro. Las estrellas recibiendo a los gigantes. En la tercera entrada José Ciri inflaba un cañonazo que no podía retener el primer avance. Y esto era un indiscutible y empezaba el ataque de los nordestanos. Leury García venía a la caja de bateo y también conectaba cañonazo que pasa de hit the left field. Hombres en primera y segunda con menos de dos outs para los gigantes. Luis García venía a batear y conectaba el tercer indiscutible de manera seguida para los gigantes. Pero retenían en tercera a Ciri respetando el brazo de Fernando Tatis Jr. Bases llenas para El Oso. El hombre de los 40 honrones en Major League. Y aquí conectaba un elevadito por left field. Le busca el tercer avance también el jardinero y la bola pica. Y va a entrar Ciri con la primera carrera del partido. Aunque ponían out a Leury García en la tercera base. Pero los gigantes tomaban el comando. En la baja desentrada este es Tatis que la ponía por terreno de nadie. Y este chico tomaba las cosas donde las había dejado la noche anterior. Y aquí anclaba en la primera base el niño. Aunque todos sabían lo que iba a pasar. El hombre iba a correr, se iba a segunda. Y allá llegaba quieto con la base robada. Dándole a los fanáticos del Tetelo Vargas lo que vinieron a buscar acción. Vámonos hasta la cuarta. Los gigantes de nuevo al ataque. Y este era Franco que conectaba elevado. Que dejaba caer el center field. Seguía para segunda y allá iba a llegar tranquilo. Y los gigantes que en esta entrada lograban poner hombres en primera y segunda. Con un out. Cuando venía a batear Carlos Peguero. Que conectaba rodado por el medio del terreno. Cano la retiene. Pero no puede hacer el out. Por lo menos evita que entre una carrera. Si esta bola pasaba al outfield. Así que bases llenas de nuevo para los gigantes. Leury García venía a batear. Y esta vez la ponía por terreno de nadie. La pelota chocaba contra la almohadilla. Y van a entrar dos más para los gigantes. Y el partido de pelota. Se ponía tres carreras por cero. En la quinta entrada. Marcelo Zuna. Venía a batear y conectaba rodado. Entre tercero y short. Allá la tenía el torpedero. Pero este iba a ser un infiel hit. Para Marcelo Zuna. Y los gigantes. Seguían atacando. Y aquí el cañonazo. The hit de Urrutia. Y de nuevo. Hombres en primera y segunda. Y en esta ocasión sin outs. Para los gigantes. Que anunciaban una entrada grande. Kelvin Gutiérrez conecta batazo de hit. El tercero de forma consecutiva. Va a entrar en carreras. Ozuna con la número cuatro. Para los gigantes. Cuatro por cero. El partido de pelota. Y así se mantenía hasta la sexta entrada. Cuando venía a batear Vidal Brujan. Que conectaba cañonazo de hit. Hacia el Prado opuesto. Y se activan los bates verdes. Hombres en primera sin outs. Cuando viene a batear Lewin Díaz. Había conectado de cuadrangular la noche anterior. Y ahora le pega fuerte. A esta Paul Reifield. Contra la pared de la pelota. Y va a entrar desde la primera. Brujan. Con la primera carrera verde. Lewin Díaz. Con doble remorgador. Y las estrellas comienzan a descontar. Raimel Tavia con el tabatazo. Que atrapa de cabezas. Leury García. Y aquí evita males mayores. Que clase de atrapada. Pero las estrellas no se quedaban así. Porque en la séptima. Llegaba este tablazo descomunal. Barrero. La desaparece. No la busquen más. Hongrong. Solitario. Para reducir a la mitad. La ventaja de los gigantes. Y comienza a vibrar. El Tetelo Vargas. Y Barrero. La saca por segundo día consecutivo. Y con qué autoridad. Le pega este chico. Qué clase de poder. A ley de dos outs. Estaban los gigantes para ganar. Pero Cano tenía otros planes. Junto a las estrellas. Y aquí conectaba sencillo. Hacia el left field. Y decía no. Esto no se acaba todavía. Y este era Wester Rivas. Con cañonazo. De hit al center field. Y las estrellas ponían hombres. En primera y segunda. Con menos de dos outs. El empate. Ya estaba en circulación. Barrero venía a batear. Y conectaba rodado por la tercera base. La tiene Kevin Gutiérrez. Pisa y hace un out. El tiro viene a primera. Y bota la pelota. Así que va a entrar en carrera. Una más. Para los gigantes. Y en la tercera. Se coloca la carrera del empate. Qué clase de partido. Esto es increíble. Se va a caer el Tetelo Vargas. Cuando viene a batear el hombre más caliente. De esta alineación. Blanco. Que conecta cañonazo de hit al center field. Y este partido. Se ha empatado. Tenemos. Juego nuevo. En San Pedro de Macorís. Qué clase de pelotero. Dairon Blanco. Respondiendo. A la hora buena. Y fíjense. La reacción. De la fanaticada. En el Tetelo. Y los gigantes. En la décima. Tenían el gane. En la tercera base. Con apenas un out. Pero Neftalín Feliz. Resolvía la situación. Y ponía a las esterellas. En una buena situación. Con el corredor fantasma. En segunda. La base por bolas. Para Fernando Tatis Jr. Y aquí. El toque. De sacrificio. Para mover los corredores. El tiro tiene que ser a primera. Y ahí se completa la jugada. Hombres. En segunda y tercera. Y aquí era golpeado. Miguel Ángel. Sanó. Bases llenas. Para las estrellas. Cuando venía a batear. Reimer Tapia. Que conectaba. Cañonazo de hit. Y este partido. Es historia. Las estrellas. Lo hacían de nuevo. Y dejaban en el terreno. A los gigantes. Con una tremenda. Remontada. Para mantenerse en la cima. En este round robin. Nos vamos al Quisqueya. Leones. Y tigres. Y en la misma primera entrada. Al primer lanzamiento. Emilio Bonifacio. La desaparece. But let's feel. No. La busquen. Más. Cuadrangular. Del capi. Para darle la bienvenida. A Tyler Alexander. Que. No lo puede creer. Al primer lanzamiento. Del partido. Y la manda. A viajar. Una por cero. De inmediato. El dominio. De los tigres. En la baja. De esa misma entrada. Junior Lake. Se envasaba. Con este toque. Que no podía manejar. El lanzador. El turno. Era para el debutante. Starling Marte. Que lo hacía. Con este. Cañonazo. Al centerfield. Vaya manera. De. Saludar. A la fanaticada. En el Quisqueya. Con sencillo. El Ser Hernández. Conectaba. Elevado. A right field. La tiene ubicada. Aquino. Y Lake. Sale para tercera. Con el pizzer. Corre. Viene el tiro. Y llega quieto. Desafiando. Aquí. Ese cañón. De Aquino. Y ahora. A 90 pies. Está la carrera. Del empate. Con apenas. Un out. El turno. Para. Franmil Reyes. Que conectaba. También elevado. De nuevo. A right field. La tiene Aquino. Y va a entrar. En carrera. Lake. Y este partido. Se ha empatado. Una por una. En la primera entrada. El partido. En el. Quisqueya. En la segunda. Bases. Por bolas. Para. González. Que no. Se quedaba. Quieto. Y se iba. A robo. Bien el tiro. Y nada. Que hacer. Hombre. En posición. Anotadora. Para. Los rojos. Jonathan Guzmán. Conectado. Elevado. Por la línea. De right field. La bola. Pica. Buena. Y entra. En carrera. Desde la segunda. González. Y. Los leones. Se van. Delante. En el marcador. Dos carreras. Por una. El encuentro. Y esto era. En la tercera entrada. Con la base por bolas. Para. Franmil Reyes. Y el picheo azul. Se metía en problemas. Llenando las bases. Con base. Por bolas. Y no tan solo eso. De aquí. Cometía la violación. Del tiempo. Y caminando. Entraba. La. Número tres. Para. Los leones. Que. Ahora. Dominaban. Tres. Carreras. Por una. Vámonos a la cuarta. Gustavo Núñez. Conectaba. Cañonazo. De hit. Y la ofensiva azul. Parecía ponerse. En marcha. Ramón Hernández. Venía a la caja de bateo. Y aquí le pegaba fuerte. Por la línea. De let. Fío. Atrás. El jardinero. Y no. La busquen. Más. Cuadrangular. De dos carreras. Para el primer avance. De los tigres. Y este partido. Se ha empatado. Segundo cuadrangular. Que permitía. Alexander. Y. Ramón. Hernández. Una vez más. Respondiendo. Y. Teníamos. Partido. Nuevo. En el. Quisqueya. En la quinta. Seguía la ofensiva azul. Y aquí abrían. La entrada. Con este. Batazo. Que iba a ser. Un. Doblete. Hombre. En posición. Anotadora. Sin. Out. Para. Los. Tigres. Delicey. Cuando venía a batear. El capitán. Emilio Bonifacio. Que ya tiene. Honrón. En el partido. Y aquí le pega fuerte. Por el. Leftfield. Tremendo. El esfuerzo del jardinero. Pero no puede. La bola va hasta el fondo. Va a entrar en carreras. Una más. Para. Los. Tigres. Y Emilio Bonifacio. Con triple. El número 15. La mayor cantidad. Para cualquier jugador. En la historia. Del. Round Robin. Tremendo. Peloterazo. Emilio. Esto. No. Terminaba. Porque venía a batear. Miguel Andújar. Con este batazo profundo. Por la línea. De Leftfield. Y esta. Pelota. Está. Del otro lado. El mismo. Pensaba. Que este estaba de foul. Pero no. Tremendo. El majaguazo. De Andújar. El lanzador. Tampoco. Lo puede creer. Dos más. Para los Tigres. Que ahora doblegan. En ventaja. A los Leones. 6. Por 3. El partido. De pelota. Y que clase. De majaguazo. Que clase de ofensiva. Está desplegando. El equipo azul. Que también. Lucía bien. Defensivamente. Como en esta ocasión. Con este batazo. Por. La línea de la primera. Y allá va Ramón Hernández. Contra. La lona. Y logra. La atrapada. Pese a la lluvia. Que caía. En ese momento. Y precisamente. Cualquiera diría. Que fue a verificar la lona. Vámonos. A la sexta. Aquí. El toque. De. Núñez. Que llega. Quieto. Infel hit. Y. Los Tigres. Lo hacen. De todas formas. Con extra bases. Con toques. Y de nuevo. Andújar. Esta no. No es. La repetición. Es el segundo. De la noche. No. La busquen. Más. Es una demostración. Una exhibición. De poder. Era lo que estaba dando. Miguel Andújar. Que traía. Dos más. Cuatro. Remolcadas. En este partido. Y ampliaba. La ventaja. Ocho. Por tres. El juego de pelota. Y los Tigres. No tenían piedad. Con el picheo del escogido. Y aquí. Sentenciaban. Este encuentro. De pelota. Parecía abismal. La ventaja. Pero eso no se quedaba ahí. Porque todavía. En la novena entrada. Aquí venían con este doblete. Para arrancar las acciones. Así que no le bajaban. Y Emilio Bonifacio. Conectado. Elevado. Profundo. A Letfio. Allá la tiene el jardinero. Pero va a entrar en pisa. Y corre. Al faro. Con la número nueve. Para los azules. Que dejaban todo. En manos de su relevo. Era cuestión de tiempo. Flamir Reyes. El último out. De este partido. Victoria. Para los Tigres. Nueve. Por tres. Y así revisamos la acción. En el round robin. Luego de estos resultados. Las estrellas. Solitas. Con cinco y uno. En la primera posición. Los Tigres. También marcan distancia. Y con cuatro y dos. Están en una posible final. Los Leones. Ahora se alejan. Dos y cuatro. Y la pesadilla. Que están viviendo los gigantes. Pese a grandes partidos. Pero solo han podido ganar uno. Y cinco reveses. Los partidos para hoy. A las siete. Los Tigres. Visitan a los gigantes. En San Francisco de Macorís. Y las estrellas. A los Leones. A las siete y quince. Si te gusta este video. Ya sabes. Comparte. Suscríbete a nuestro canal. Dale a la campanita. Nos vemos. En una próxima. A la próxima.